A ver, creo que ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rolando Rodas. Y bueno, estamos en una sesión más, en un entrenamiento más con mi gran amigo Pablo Alcántara. Como siempre, estamos compartiéndote contenido de valor con todo lo que tenga que ver con fórmula fácil, con pure leverage, con negocio por internet en general. Y bueno, estamos hoy, otro lunes más, para poder compartir contigo más y más información. Y bueno, hoy quiero tomarme yo el atrevimiento de hacerle una entrevista prácticamente, vamos a robarle un poco de información acá a mi amigo Pablo. Vamos a sacarle unos cuantos secretos, yo sé que tiene varios. Aunque él me dice, no, yo no tengo un secreto, yo hago las cosas simples y punto. Entonces, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar con siempre. Pues muy, muy bien. Igualmente encantado, como siempre, de estar por aquí. Ok, perfecto. Bueno pues, Pablo, mira, a mí me interesa mucho compartir con la gente hoy. Vamos a salirnos un poco de lo que normalmente solemos compartir acerca de pure leverage, de fórmula fácil y de los negocios multinivel y todo eso. Vamos a... Hoy me gustaría dedicar un poco el tiempo, gran parte del tiempo a descubrir un poco de lo que Pablo Alcántara hace detrás de cámaras de cámaras. ¿Cuál es esa actividad que vos desarrollás que te genera ingresos ahí tranquilo sentadito en tu sillón, en tu trono, desde tu casa? ¿Y cuál es el mecanismo que estás aplicando? Y normalmente, o sea, lo que quiero saber es si es aplicable a cualquier persona o el nivel de complejidad es realmente alto como para un novato como alguien que no sabe? Contanos un poquito, o sea, la idea de hoy es ahondar un poco en otras formas de generar ingresos, que no solamente es pure leverage, no solamente es el sistema fórmula fácil que apalanca al sistema principal, sino que hay una gran cantidad de fórmula. Entonces, no sé si podrás darme un poquito una reseña de todo lo que haces y compartirlo con toda la gente que está en nuestro curso. Pues, mira, como tú dijiste, a mí me gusta mantener las cosas simples y lo que yo he estado haciendo ya desde el 2008 y que me sigue generando ingresos como siempre, muy buena cantidad de ingresos, no te voy a decir números aquí, pero sí me genera muy buen ingreso, es creando lo que yo llamo micronichos, que en realidad son mini sitios en donde yo vendo productos de programas de programas de afiliados. Son cosas bien simples que yo hago y que cualquiera puede hacerlo. En realidad, yo ya pues he sacado dos versiones de un entrenamiento donde enseño las técnicas que yo aplico y muchas, muchas personas pues han logrado, aplicando lo mismo que yo hago, generar ingresos por internet, pero muy, pero muy buenos. Qué bueno. No, de hecho, los comentarios que yo escuché sobre lo que es micronicho rentable en su versión 1 y 2 fueron excelentes y ya después de conocerte personalmente, bueno, no personalmente, pero ya de una manera más, y sí personalizada, no personalizada, pero sí personalizada, en que empezamos a dotar y nos hicimos amigos, pues definitivamente pude, pude ver la calidad de tu trabajo y el profesionalismo, ¿verdad? Pero yo quiero un poquito más información, quiero sacarte toda la información que pueda hoy para que la gente pueda realmente saber cuáles son los pasos, o sea, todo bien, sí, micronicho, y mini sitios, y es fácil, pero ¿qué es lo que realmente haces? Sí, contanos ese secreto que tenés para hacer que esos pequeños sitios te generen una buena cantidad de dinero, Monzoa. Pues mira, antes de decirte lo que hago, es la misma respuesta. Lo que yo hago es basado en tres puntos que tú y yo y todos conocemos. Lo que tiene todo negocio exitoso, que es un buen producto, una buena ubicación y obviamente que hayan clientes que anden buscando por el producto que ofrecemos. Y eso es precisamente lo que yo hago. Yo, pues, en lugar de enfocarme en lo que todo el mundo se enfoca, o no todo el mundo, pero una gran cantidad de personas quieren enfocarse en aquellos negocios que le prometen ganar cientos de miles de dólares en tiempo récord, yo me enfoco en ganar un poquito de muchos lugares. Busco productos que sean bien dirigidos a un mercado específico, quizás un mercado pequeño, pero lo hago de manera tal que me expando. O sea, dentro de un nicho yo puedo encontrar muchos micronichios, muchos grupitos de personas que andan buscando por un producto que yo encuentre por ahí que sea de buena calidad. Y hago minisitios donde publico contenido, no mucho contenido, pero contenido sí muy bueno, hablando sobre temas específicos que esas personas a las que yo me estoy dirigiendo andan buscando. Y, pues, es bastante relevante, bastante segmentado, pero bastante fácil de implementar también. Una idea. Qué bueno. Excelente. Y decime, Pablo, en cuanto a la inversión que representa. Si yo quiero ahora mismo empezar, bueno, yo quiero hacer un micronicho. ¿Cuánto dinero tengo que pagar aproximadamente? ¿Eso es caro o es barato? ¿Qué es lo que yo necesito en cuanto a infraestructura para poder, y la inversión, para poder efectivamente empezar a vender con el mecanismo, con el método de los micronichios que vos también manejas? Pues mira, yo tengo que ser honesto contigo. Cuando yo empecé en junio, por ahí más o menos, años, del 2008, yo hacía todo gratuitamente. Yo hacía en blogs gratis, en aquellos tiempos, wordpress.com aceptaba enlaces de afiliados, después, no sé si lo están aceptando de nuevo, no me lo aceptaban, encontraba lugares así. Y los resultados que obtuve realmente no valían la pena. Y me puse a investigar hasta dónde tenía que invertir y me di cuenta que es una tontería que hay que invertir. Porque tú puedes... Los micronichios yo los hago basados principalmente en nombres de dominios individuales para cada uno. Y un dominio te cuesta 10, 12 dólares al año. No mensual, sino al año. Y hay que tener una cuenta de hosting que se puede conseguir bien económica. Quizás 5 dólares, 4.95 mensual, algo así. O sea, la inversión es mínima en realidad. Así es que... Y quizás, pues, claro, todo el mundo, a medida que uno va creciendo, hay algunas herramientas que quizás uno quiera utilizar. Pero yo me enfoco, al menos en los entrenamientos míos, las personas que han tomado mis entrenamientos saben que yo me enfoco en buscar las mejores herramientas gratuitas que aparezcan por ahí para ofrecérselas a las personas que compran mis entrenamientos. Precisamente porque yo sé que hay muchas, muchas personas que, aunque quieran, no tienen un capital que puedan invertir de inmediato. Y mientras tanto, pues, con las herramientas gratis que yo les facilito, es más que suficiente. Y lo único que tienen que preocuparse es por tener el local para sus negocios, que es el hosting, y los nombres de dominios que puedan conseguir. E incluso, algo que yo estoy enseñando, que les ayuda a las personas que tengan menos recursos, es que pueden aplicar lo mismo con un solo nombre de dominio, y entonces crear subdominios. Y dentro de esos subdominios que son gratuitos, crear tantos minisitios como quieran. O sea, la inversión realmente es bien potente. Excelente. Bueno, expliquemos un poquito, para la gente que no sabe lo que es un subdominio, es un nombre que vos podés poner dentro de un dominio principal. Por ejemplo, si vos, justo estamos hablando de micronichos, ¿verdad? Micronichos rentables. Digamos, un subdominio de micronichos rentables puede ser soporte.micronichosrentables.com. O sea, es dentro del dominio, es un nombre que viene, o sea, luego de eso viene un punto y luego el dominio. Esto es un subdominio. Normalmente, la proveedora de hosting, cuando, dependiendo del plan que tú compres, pero muchos de ellos ya vienen con subdominios son ilimitados. Es decir que no tienen límites en cuanto a la cantidad de subdominios. Aunque eso es relativo, que sean ilimitados, la verdad es que no lo son, pero al menos son lo suficientemente grandes como para tener la cantidad de subdominios que necesitamos tener. Entonces, eso es bien importante. Entonces, concluimos de que el mecanismo es sencillo, cualquiera lo puede hacer y es extremadamente de bajo costo de inversión. Entonces, eso es bien, bien importante. Ahora, la pregunta, Pablo, si yo aprendo a hacerlo en un nicho, ¿después lo puedo replicar o necesito investigar? Para cada nicho necesito investigar cosas mejoras. Pues mira, precisamente esa es una de las cosas que... Perdí, Pablo. No te escucho, Rolando. No te escucho. Hello? Rolando, no te escucho. Sí, se perdió un rato la conversación, pero... Creo que hay un delay. Ahora yo te escucho de vuelta. Yo te estoy escuchando ahora de vuelta, pero hace rato te perdí. Ok, ya te escucho de nuevo. ¿Me puedes repetir la pregunta porque se cortó? Creo que me preguntaste si se podía replicar, pero no entendí lo demás. ¿Qué tal está ahora la conexión? Decía yo si tengo que, si lo sé hacer en un nicho, lo podría replicar en otros nichos o tengo que estudiar para cada nicho. No, lo único que es el procedimiento para hacerlos es el mismo. Lo único que tienes que asegurarte de que si lo vas a replicar en otro nicho que haga los análisis correspondientes para asegurarte de que hay personas buscando por otro producto de un nicho diferente. Pero, en realidad, tú puedes replicar para lo que tú quieres. E incluso, tú sabes que por ahí la mayoría de las personas, si tienen razón en cierto sentido, dependiendo de a qué se vayan a dedicar, recomiendan que uno se enfoque en un nicho o en un mercado que uno conozca. Y yo digo que a mí no me importa eso. Yo vendo productos de, incluso yo he vendido productos que me enteré de ese nombre porque literalmente hablando, nunca había escuchado ni siquiera el nombre de ciertas cosas por ahí. Y empecé a venderlas sin tener ningún tipo de conocimiento porque yo le enseño un método bien, bien efectivo a las personas para conseguir contenido que es el terror de muchas personas que dicen, oye, pero ¿qué escribo? Yo no sé cómo escribir o no, si no conozco el tema, ¿cómo voy a hacer un artículo que sea efectivo? Y eso no debe preocuparle porque yo le enseño exactamente dónde conseguir contenido de buena calidad, contenido único, para cualquier nicho, independientemente de que lo conozcan o no lo conozcan. Eso está bien interesante porque, de hecho, yo tengo un curso que se llama Multiplica tus contenidos web, que lo hice por una experiencia personal y después me di cuenta de lo que vos estabas diciendo. Que mucha gente tenía el problema para desarrollar contenidos de buena calidad, incluso sobre temas de los que ellos conocían. Mucho más difícil todavía de hacer sobre algo que no conocemos, es decir, que me pongan a hablar sobre medicina cuando yo no soy médico y hacer contenidos de valor y que sean de una información de contenido responsable, es bien difícil cuando uno conoce el tema. A mí me gusta mucho la forma que vos lo haces, de verdad que me parece súper buena. Entonces, o sea, todos los puntos se están conectando y me parece súper, súper bien. ¿Por qué hice esto, Pablo? Normalmente nosotros hacemos esto para Fórmula Fácil y demás, Pure Leverage. Entonces, ¿por qué estoy literalmente entrevistando y sacando información sobre lo que es micronichos rentables y cómo haces las cosas? Porque no sé si te han llegado en estos últimos tiempos de que empezamos a hacer estos entrenamientos y habíamos comentado, comentado un poquito de lo que habíamos hecho, o sea, lo que habías hecho vos y de lo que estábamos haciendo nosotros ahora. Y mucha gente me preguntó sobre cómo es el tema de los micronichos, o sea, ¿de qué se trata exactamente? Porque es un enfoque bien interesante y, bueno, he visto que se despertó el interés inmediatamente sobre los micronichos, entonces por eso yo decidí entrevistarte y preguntarte todo esto. Ahora, lo que me gustaría compartir con toda la gente que nos está escuchando ahora es la página, hemos creado una página de Google Plus porque todo se ve a lo mismo, ¿verdad? Para centralizar un poquito información de calidad sobre los nichos de mercado, sobre la investigación, sobre los micronichos y todo lo que tenga que ver con generar dinero como afiliados, pero de una manera inteligente. Porque mucha gente, yo no sé si te acordás, Pablo, vos recordarás cuando empezaba vos, cuando empezaba yo, que la recomendación simplemente era, bueno, crearte una cuenta en ClickBank, buscar un producto en el Marketplace, sacar tu link de afiliado e ir a pegar un banner en tu blog, ¿verdad? Así nomás, en el blog que tuvieras, si vos tenías un blog de mascotas y querías hacer, vos agarrabas, buscabas uno sobre negocios por internet, lo pegabas ahí, nunca hacías ninguna venta y decías, pero esto no funciona aquí, ¿por qué será que no funciona? Entonces, esa no es la forma inteligente de hacer negocios, o sea, de vender como en calidad de afiliado. Entonces, por eso a mí me parece que micronichos rentables es una excelente forma de venderlo de manera profesional y sin complicarse la vida. Entonces, no sé si quieres postear, si tienes a la vista la página de transmisión principal, Pablo, para aquellas personas que quieran conocer un poquito más sobre lo que es el tema de micronichos y todo eso y cualquier información que vayamos publicando, tanto vos como yo, no sé si quieres postear un poquito debajo del video para que puedan acceder a esa página, inclusive la pueden seguir para recibir notificaciones o hangouts que vamos a hacer exclusivamente en función o, a ver, un poco en relación, mejor dicho, no en función, sino en relación a lo que tenga que ver con micronichos rentables o todo lo que tenga que ver con ganar dinero con micronichos. ¿Dónde pongo eso? Si tú tienes el enlace, postéalo, porque yo no veo dónde ponerlo. Ah, ok, ok, perfecto. Dame un segundito, ¿ok? Bueno. Un segundito. Es lo que tú posteas, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, a ver, déjame que voy a... Mira, aquí, sí, lo voy a postear acá, debajo del video, ¿sí? Para la gente que quiera, que estuvo queriendo saber cuándo vuelva, inclusive, mucha gente preguntó, e inclusive estaba acá en los comentarios, ¿cuándo vuelva a salir micronichos rentables, la nueva versión? Y no sabemos todavía exactamente cuándo, pero sí sabemos que va a salir. Así que, si quieres enterarte de todo ese tipo de cosas, más de los contenidos que vayamos a publicar, acerca de eso, dentro de poco, pues yo te invito a que te unas a esta página en Google Plus. De hecho, dame un segundo, voy a poner acá. Un segundo, voy a poner acá. Un segundo, voy a poner acá. Vamos, gratis y... A ver, un poquito, un segundo ya, estamos a punto. No me estás dejando a mí solo en la pantalla hoy otra vez, oí. Ah, pero... Aquí estoy yo ahora. Sí, porque yo te puse. Ah, vamos. Bueno, para quienes han preguntado acerca de micronichos rentables, porque habían preguntado cuándo se lanza otra vez, cuándo aparece de vuelta y todo eso. Entonces, aquí lo tienen, aquí tienen la página de Google Plus, ¿sí? La página de Google Plus, puedes seguir esa página y vamos a estar contando un poquito. De hecho, ahora ya vas a encontrar contenido de valor acerca de nichos de mercado, acerca de... Vamos a ir poniendo más y más contenido. Vamos a poner videos, vamos a poner artículos, imágenes, hangouts. O sea, todo lo que tenga que ver concretamente con micronichos rentables o con ganar dinero como afiliados utilizando micronichos, vamos a notificarles allí. Así que, para quienes estén interesados, es una excelente forma de estar en contacto directo con todo lo que tiene que ver con ese proyecto, ¿verdad? Bueno, entonces, lo otro que quiero contarles es que este proyecto de micronichos ya está por salir, realmente no tenemos una fecha exacta, ¿verdad? No tenemos una fecha exacta, pero sí sabemos que va a salir en breve y es muy probable que detrás de este lanzamiento aparezca una oportunidad, una oportunidad para las personas que nos están escuchando, para vos que nos estás escuchando, de generar ingresos en calidad de afiliados. Y no en calidad de afiliados normal, común y corriente, como aquel que toma el enlace en Clickman y ya lo puedo promover con el 50% de comisión, sino que vamos a hacer algunas cositas especiales para vos que compraste alguno de los productos de Pablo o de mis productos o que entraste en la organización de Pablo o en mi organización de Pure Leverage. O sea, gente que está más cercana a nosotros va a tener un trato completamente diferente, ¿verdad? Entonces, estamos preparando todo eso también para que puedas beneficiarte adicionalmente de la información del curso, que ya es bastante. Y vamos a ir con la posibilidad y vamos a darte premios, vamos a hacer, estamos viendo la posibilidad de hacer concursos, gente de afiliados, para que puedan también tener incentivos adicionales. No sé si querés comentar algo al respecto, Pablo, de lo que va a ser el lanzamiento, si tenés algunas ideas ya concretas y querés compartirlas, pues este es el momento. Bueno, pues ideas concretas así y así, pues no, porque no tenemos una fecha todavía, una fecha específica para cuándo va a salir. Pero sí, como decimos los dominicanos, ya el arroz está tapado, o sea, ya está casi casi, casi listo. Y la verdad es que va a ser muy, muy completo este curso, mucho, mucho más completo que los anteriores y con el gran aporte que tú estás haciendo, va a ser mucho, mucho más completo. Así es que algo que me preguntan por ahí constantemente, las personas me dicen, oye, Micronichos, el concepto de Micronichos sigue funcionando todavía, y la respuesta es sí, 100%, igual o mejor que nunca. Porque a medida que han pasado los años, pues yo he ido mejorando mis estrategias. Y las personas que, es de seguro hay algunas personas por ahí que han visto mis entrenamientos anteriormente, saben que yo no tengo reservas. Lo que tú dijiste al principio, que quería averiguar mis secretos, yo no tengo secretos. Yo digo, enseño todo, yo enseño todo. Muchas personas que crean entrenamientos también me han dicho, oye Pablo, pero ¿por qué tú das tanta información? Y quizás eso es lo que nos hace a ti y a mí diferentes. Es que nosotros pues le enseñamos un sistema completo a la gente que pueda implementarlo de inmediato. Aún le ofrecamos otras cosas, pero que cuando terminen lo que nos compren inicialmente, pues ya van a tener un sistema que pueden implementar y si lo implementan definitivamente, pueden ganar muy pero muy buenos ingresos. Obviamente, debo decir, porque no me gusta que vayan a malinterpretar las cosas, que como todo negocio pues hay que trabajarlo. Yo siempre lo digo, el que crea que va a invertir 100 dólares en un producto y que ya al mes va a dejar su trabajo, podría suceder, pero no es lo normal. Sí, exacto. Sí, eso es muy bueno también dejar en claro y no generar falsas expectativas, que es lo que a mí siempre me gusta dejar en claro. Realmente exagerar un poco o mucho los resultados que uno puede obtener. No me parece que le haga bien al mercado. Por el contrario, si uno compra un producto, como dijiste, de 100 dólares con la expectativa de ganarse mil, dos mil o tres mil en el primer mes, o peor aún, diez mil, quince mil o treinta mil, eso pues es muy poco probable. Serían casos aislados los que se dan. Y si se dan, se han dado, pero se han dado en personas que conocen, por ejemplo, conceptos de alianzas estratégicas, o sea, grandes expertos ya en el mundo de los negocios offline, que vienen ya con una intención basada en conocimientos sólidos de negocios y de estrategias, ¿verdad? Que no es el común de la gente. Entonces, no se puede considerar como un resultado promedio, ¿verdad? Entonces, nosotros con Pablo en ese sentido, y en casi todas las cosas que hemos hablado en estos últimos meses, hemos coincidido con eso y quizás por eso es que llegamos a hacer este proyecto juntos, a concretarlo prácticamente ya, porque ya todos los entrenamientos están hechos, están subidos, es cuestión de peinarlo, maquillarlo y arreglar la casa y ya, ¿verdad? Pero, este, esos conceptos nos han, nos han fortalecido, ¿por qué? Porque nosotros realmente queremos darte lo más, la información más completa, más real posible y con la expectativa también más realista posible, ¿verdad? Yo siempre digo, el primer nivel de éxito de internet no es que te ganes 40 mil dólares al mes, sino que vos te ganes lo que te ganas en tu trabajo sin que tengas que ir a trabajar. Si es 200 dólares en lo que te ganas al mes, y hay algunos, como, algunos países, como por ejemplo el mío, que no son 200, pero quizás unos 400, con 400 dólares te ganas, hay muchísima gente que se da la vida acá. Si es una persona soltera, por ejemplo, sin hijos, sin compromisos, con 400 dólares, pero tranquilamente puede vivir, ¿sí? Y podría hacerlo con 300 también, si es que se aprieta un poco el cinturón. Entonces, en algunos de nuestros países, o en muchos de nuestros países, realmente no necesitas demasiado dinero para tener el primer nivel, ¿cómo es que le digo? Primer nivel de éxito. Primer nivel de éxito en internet, que es vivir con lo que normalmente ganas en tu trabajo, pero desde tu casa, que es completamente diferente. Vos no tenés que estar obligado a despertarte temprano, a salir en el frío, si no tenés coche, a tomar el autobús e irte a trabajo, a hacer algo que a lo mejor no te está gustando del todo, o tu jefe, o tu sueldo, lo que sea que no te guste. Pero aunque tu sueldo no te guste, si vos lo lográs desde tu casa, con tu familia, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, si fueras casada o casado, pues eso es genial. O sea, estamos hablando de estilo de vida. El otro día estaba hablando ya con una persona, con una pareja realmente con la que estaba en una sesión de consultoría y me decían, hemos visto, porque surgieron a partir de un taller, hemos visto en el taller que vos estabas dictando, que realmente nos damos cuenta de que el dinero es un componente, pero realmente lo que queremos es el estilo de vida del que vos hablabas. Y me decían ellos, nuestro problema no es que no ganamos dinero, nosotros ganamos muy buen dinero. Nuestro problema es que mi marido sale, dice la señora, voy a aclarar, mi marido sale a las 6 de la mañana, vuelve a las 9, a veces a las 10 de la noche, entonces ya no tenemos ganas de hablar, siquiera nos saludamos y ya se acuestan a dormir, al día siguiente se saludan de vuelta, ya el marido vuelve a salir, entonces se dan cuenta que el dinero está, y tampoco es demasiado, ganan buen dinero pero no es demasiado, pero el problema es que están perdiendo la vida, están perdiendo la vida, están perdiéndose cosas que quieren hacer, no tienen el tiempo que quisieran tener, entonces no están haciendo las cosas que quisieran hacer, no por falta de dinero sino por falta de tiempo. Entonces, mucho se ha dicho que el dinero es, perdón, que el tiempo es dinero, yo digo que el tiempo no es dinero, el tiempo es vida, porque tu vida tiene una fecha de caducidad, tu vida tiene una cantidad de tiempo determinada, cada porción de tiempo que perdes está perdiendo la vida, no estás perdiendo dinero solamente. Entonces, es muy buena idea considerarlo desde ese punto de vista, porque es grave perder el tiempo y sobre todo grave perderlo si es que no estás haciendo lo que te gusta o no estás ganando lo que te gusta. Entonces, de eso se trata el internet, nosotros queremos que la expectativa la mantenga realista, que si vos por ejemplo estás ganando 500 dólares ahora para vivir normal y estás trabajando 9 o 12 horas para eso, entonces que trabajes 6 horas todos los días en tu casa, o incluso pueden ser más, ¿por qué no? Créeme, yo no sé cuántas horas trabajas vos, Pablo, pero yo trabajo por lo menos unas 14 horas al día, me doy cuenta, pero no las trabajo realmente así como un loco todo el tiempo y no saliendo de la computadora, sino que es como que es parte de mi vida, o sea, está aquí, entro a ver las estadísticas, a mirar cómo están los resultados, a enviar un email, a crear un contenido, después me voy a jugar con mi hijo, vuelvo otra vez a hablar con Pablo, me voy a hablar con el programador, estamos haciendo, realmente la estoy pasando genial, ¿sí? Hay veces venimos a hacer hangouts con Pablo, con otros colegas y la pasamos súper, la pasamos súper y es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Yo no sé si vos ves esto como un trabajo, Pablo, a ver, dame tu opinión, pero a mí me parece realmente que esto es algo bien, bien divertido, estar entre amigos, me refiero a, no solamente a vos, sino a toda la gente que nos está escuchando, y de paso estar moviendo nuestro negocio y estar haciendo, generando ingresos desde nuestra casa, me gustaría conocer tu opinión al respecto, sobre el estilo de vida en internet. Pues déjame responderte con una pregunta que me hace mi niña más pequeña y muchísimas personas que conozco, que me dicen, ¿cuándo te vas a buscar un trabajo, Pablo? Entonces, o sea, yo no veo esto como un trabajo, y cuando tú haces lo que te gusta, no necesariamente tiene que ser un trabajo por internet, pero en nuestro caso, yo no lo cambiaría por nada, definitivamente. A veces me dan las dos de la mañana aquí haciendo algo, pero si un día yo decido dormir 12 horas, o si yo decido irme de vacaciones por un mes, o dos meses, o cuatro meses, como lo he hecho, nadie me lo impide, y me voy por ahí, me llevo mi laptop y hago cualquier cosa que, lo mismo que tú acabas de decir. Chequear estadísticas, responder algunos mensajes, y mirar las ganancias que van entrando. Es increíble. Esto, cuando yo trabajaba para la última empresa que trabajé, yo a veces me iba y duraba dos semanas fuera de mi casa. Hubo un año, el año antes de yo dejar el trabajo definitivamente, que me pasé seis meses fuera de mi casa y venía algunos fines de semana solamente. Y no es que no me gustara mi trabajo, porque a mí me encantaba lo que hacía, pero era interminable, y ahora pues es completamente diferente. A veces yo ni sé qué día es, porque me da igual. Es un bello día, es lo importante. No me importa si es lunes, viernes o domingo. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es súper mágico. Y lo que vos estás diciendo me pasó a mí con la música. Yo te conté que soy músico, y la primera vez que yo viajé y salí de mi país fue con la música. Realmente yo le debo todo, todo lo que tengo hasta hace unos, tres o cuatro años, a la música. O sea, todo lo que soy, lo que tengo en cuanto a, no solamente materialmente, sino todo mi círculo de amistades, toda la gente linda que conozco, realmente mucho tuvo que ver la música. O sea, la música es parte de mi vida, no solamente mi profesión que amo, sino que también es parte de mi vida. Pero bueno, sin salirme mucho del tema, cuando yo, la primera vez que yo salí, salí con la música. O sea, yo viajé, primero me fui a Europa, después estuve más tiempo en Dubái. Yo sé que casi todos hemos escuchado hablar de Dubái en los últimos meses, Emiratos Árabes Unidos. Es una ciudad realmente increíble, de mayor crecimiento casi a nivel mundial. Están dedicados al turismo y hacen cosas raras cada día, tienen demasiada plata. Y a mí me tocó vivir dos años allí en hoteles de lujo, que si yo me propusiera pagar en aquel entonces, definitivamente nunca, jamás en la vida lo hubiera podido pagar de mi bolsillo. Porque, por los precios, muy, muy, muy altos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo estuve dos años allí viviendo un estilo de vida material excelente. El dinero que me ganaba era quizás dos veces más de lo que me podía ganar acá nada más. O sea, no eran diez veces ni quince veces más. Apenas el doble de lo que me podía ganar acá, si trabajaba diligentemente. Y me despertaba en un hotel de lujo, a orillas del mar, en la playa, todo el día, piscina, todo eso. Pero había un pequeño detalle, Pablo. Y era que yo estaba completamente solo sin mi familia. ¿Sí? Entonces no era tan divertido como hubiera uno podido pensar. ¿Sí? La pasé bien los primeros tres meses, cuatro meses bien, seis meses estaba de mal humor y a los un año ya no quería saber nada. Entonces, era venir acá, a Paraguay, veinticinco días y volver. ¿Verdad? Y de verdad que era algo... Terminó siendo sacrificado. Terminó siendo aburrido y hasta molesto en algún momento. Y era porque sencillamente no estaban todos los pilares que uno necesita para estar completamente feliz. O sea, sí estaba el dinero y estaba el buen pasar desde el punto de vista material. Pero hay más que eso. Hay más que eso en la vida de uno. Y es justamente toda la parte emocional, toda la parte espiritual. Y entonces yo me planteé la pregunta, ¿y qué pasa si yo sigo haciendo esto por los próximos 20 años? ¿Sí? E hice una rápida estadística, Pablo, de todos los colegas míos que tenían por ahí unos 50, 60 años. Y al que mejor le fue iba por su tercera esposa. Se había casado tres veces. Ese era el que menos esposas tuvo. Entonces digo yo, wow, pero esto tiene que ver algo... Tiene que tener que ver algo con el estar viajando todo el tiempo, tener una vida casi nómada. ¿Verdad? Y dije yo, a mí me encanta la música, pero esto no me gusta. O sea, esta proyección, si yo lo proyecto a futuro, no es algo que yo quiero que sea para mí. Entonces ahí surgió la decisión de volver a Paraguay y de empezar a buscar otras fuentes de ingreso. Porque igual acá de la música cuesta un poco más que con cualquier otra profesión, cuesta vivir, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, Pablo, y a toda la gente que nos estás escuchando, es que realmente necesitamos algo que nos viene completamente y no basta con que nos guste hacer esa actividad, sino que tenemos que tener la posibilidad de ganar lo que queremos ganar, de estar con nuestros seres queridos, de poder apoyarlos, de poder realmente disfrutar de todo eso, ¿verdad? Y con eso, en este caso, para nosotros, y ya lo escuchaste a Pablo también, se toma tres o cuatro meses de vacaciones en un momento dado y lo puede hacer. Aunque, Pablo, si a mí me llegasen a decir, andate de vacaciones cuatro meses y no toques la computadora, me lleva a... me desmayo. O sea, definitivamente yo no puedo dejar tanto tiempo la computadora, no sé vos. A mí me encanta, necesito por lo menos... Puedo descansar un día o dos, pero ya después al menos tengo que entrar a revisar algunas cositas y hacer algo. Aunque no sea todo el día ni tantas horas, no lo puedo dejar. Es como... como una pequeña adicción que también tengo. No sé, eso ya es algo personal, pero te lo comparto. O sea, eso nos pasa a todos. O sea, yo me puedo ir... me puedo ir sobre todo para Santo Domingo. Yo siempre vivo planeando que voy a ir para tal país o para tal ciudad o... y siempre termino yéndome para República Dominicana. Perdón, perdón, Pablo. Después del video que me enviaste el otro día de República Dominicana, ¿qué sentido tiene irse para otro sitio? Si es precioso, o sea, ¡guau! O sea, esa ciudad es algo... Esta playa, ese mar, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Ese país en general, tu país es precioso, no tiene sentido. Yo no sé qué haces en Estados Unidos, realmente no sé qué haces ahí. Pero es que mis hijas, la vida de ellas es acá. Ah, claro, ahí está. Una nació aquí, la otra vino bien pequeñita, de dos años. Y esto es lo que conocen y nunca le ha gustado a República Dominicana. No le gustaba la playa. El hecho es que no se sienten cómodos. O sea, ya van por una semana y ya quieren regresarse. Entonces, pues, yo me digo el tiempo. Todo su círculo está ahí. Sí, pero, oye, no te pienses que todo el país es así como tú lo viste en ese video. Sí, eso también ocurre. Igual pasa acá en Paraguay. Siempre te muestran lo mejor de lo mejor. Bueno, eso es cuestión de estilo de vida. Creo que ya ha quedado claro toda la pasión que nosotros tenemos por el Internet, Pablo. Todo el amor que le tenemos a esto que hacemos y que constantemente estamos tratando de transmitir ese entusiasmo y esa emoción que nosotros tenemos por lo que hacemos y lo que deseamos para vos que estás mirando este video. Que lo puedas lograr, que puedas tener el tiempo que querés, que puedas disfrutar de tus seres queridos, de que puedas hacer lo que realmente amás, ¿verdad? Y no tener que comprometer tu tiempo de una manera al menos exagerada. Siempre hay que trabajar. Lo que decía Pablo es muy importante. O sea, no nos engañemos. Esto definitivamente demanda trabajo. Demanda trabajo. Tenés que ser responsable, tenés que ser consistente, constante. Tu motivación inicial, yo te recomiendo que no sea el dinero, porque el dinero en un principio de pronto no va a ser exactamente lo que querés recibir. Y si solamente estás motivado o motivada por el dinero, cuando eso te falle vos vas a abandonar. Entonces, tu motivación tiene que ser otra cosa. Tu motivación tiene que ir mucho más allá de lo material. Tiene que ser quizás tu propio deseo de superarte o el de brindarle a tu familia lo que se merece. O, no sé, algo realmente poderoso. Que vaya mucho más allá de lo que es el dinero como tal. Porque el dinero es un medio, solamente eso. O sea, de repente uno piensa que eso es lo que anda persiguiendo, pero no. Realmente es un medio para conseguir lo que yo quiero. Siempre y cuando tenga salud, siempre y cuando tenga tiempo, siempre y cuando realmente tenga amor. De hecho, yo hablo siempre de los cuatro pilares de la riqueza integral. Si no tenés esos cuatro pilares, no vas a poder ser feliz o no vas a poder ser rico a nivel integral. Entonces, con toda esta información que hoy nos compartió Pablo sobre los micronichos y, de hecho, te puse también abajo el enlace para que puedas, aquí debajo de la transmisión, si quieres mirar acá en Micronichos Rentables, en la página que creamos, en donde vamos a hablar, no solamente, bueno, de hecho, acá solamente vamos a hablar de micronichos, de programas afiliados, de investigación de mercado. Si quieres saber todo eso, si quieres saber cuándo vamos a lanzar, o mejor dicho, si quieres enterarte cuando lancemos, si quieres enterarte de cómo podés beneficiarte de todo esto que estamos haciendo, si sos cliente de nosotros, si sos miembro de alguna de nuestras organizaciones, que sean Pure Leverage o compraste algún producto nuestro, entonces definitivamente vas a tener un trato completamente especial. O si decidís comprar ahora, cuando ya lancemos, en este momento están cerradas las puertas, si decidís comprar la versión 3.0 de Micronichos Rentables, definitivamente vas a tener un trato completamente especial y beneficios adicionales a cualquier otro afiliado. No va a ser simplemente el afiliado que va a Clickbank y saca su enlace, sino que vas a tener algo completamente adicional a todo eso. Así que Pablo, no sé si tienes alguna cosa más que agregar, no he visto ninguna pregunta por aquí, no sé si es que vos ves alguna. Yo no vi ninguna pregunta, entonces, si ya no hay más que agregar, de pronto, no sé si vamos cerrando la sesión. Sí, lo único que podría decirte, o decirles a las personas que nos acompañan, es que también pueden ir a la página de MicronichosRentables.com y poner el email por ahí para que les notifiquemos cuando abramos la puerta. Sí, exacto, esa va a ser una lista prioritaria, así que si vos quieres ser el primero en saber, de pronto acceder a un beneficio especial de prelacamiento, entonces sería muy bueno que vayas a MicronichosRentables.com y te suscribas a esa lista, porque ahí van a pasar cosas bien interesantes también para los primeros que tomen acción. Entonces, te recomiendo que lo hagas en cuanto puedas, porque también esa página dentro de poco, o sea, con todo lo que estamos haciendo, todo puede cambiar de un momento a otro, así que te recomiendo que tomes acción rápidamente con eso. Bueno, pues, creo que si no hay más preguntas, que no estoy viendo, Pablo, entonces creo que podemos terminar esta sesión. La próxima vamos a tenerla desde otra página quizás, estamos haciendo algunos testeos, probando algunas tecnologías, que después vamos a compartirlas contigo, o sea, queremos asegurarnos de que funciona lo que hacemos primero nosotros y después lo compartimos contigo, así que quédate pendiente, porque vamos a ir expandiendo un poco más lo que fue concebido inicialmente como un entrenamiento privado, vamos a ir expandiendo más a más temas y en consecuencia también a más gente. Así que, Pablo, te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia y pues vamos a vernos, Dios, mediante el próximo lunes con más contenido, con más novedades, quizás para el próximo lunes vamos a tener muy buenas noticias ya, así que quédense muy pendientes las personas que nos están viendo. Pues, muchísimas gracias por compartir conmigo, de verdad que sí. Y me debes una, la próxima te entrevisto yo a ti. Ok, ok, perfecto. Bueno, de mi parte es todo, un abrazo desde Paraguay y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.